A través de los vías de ferrocarril, trasladan sus productos, como le decía yo, pues fierros de diferentes medidas, calibres y todo eso, lo que es también productos en grano. Y en el sur, lo más que trasladan es, para mí desde mi punto de vista, lo que es líquido, lo que es diésel, gasolina, petróleo crudo y productos químicos derivados del petróleo. Grandes son las capacidades de carga y beneficios económicos que el transporte ferroviario representa para México, un país con 26.727 kilómetros de líneas férreas, pero donde apenas el 12.8 de carga se traslada de esta manera. En una actividad mayormente privatizada desde la década de 1990, el 82% de la mercancía transportada al interior del país recae en tres concesionarias, Ferromex, Kansas City, Southern México y Ferro Sur. Como muestra de la capacidad de transporte durante el 2021, Ferromex reportó el traslado de millones de toneladas de productos a través de furgones, carros tanques, tolvas, góndolas y flotas multiniveles, números que contrastan con la actividad en el sur del país. Todo lo que es Ferromex, transportadora marítima mexicana y otros ferrocarriles que operan en el norte están más modernizados que los que están acá en el sur. Ante este panorama, uno de los principales retos se encuentra precisamente en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que busca rehabilitar 309 kilómetros de ferrocarril con una inversión millonaria. Sin embargo, la incertidumbre respecto a su entrega, uso y calidad está presente. Prueba de ello es el reciente colapso de los durmientes en el tramo de construcción Palomares-Pueblo Nuevo en Oaxaca, los cuales se redujeron a escombro luego del paso del tren en una zona sin balastro. El presidente de la República hizo un presupuesto de casi 200 mil millones, pero yo le aseguro que no le va a alcanzar. La modernización del ferrocarril está en pañales. No creo que puedan cumplir con las expectativas que teníamos todos de un ferrocarril de orden mundial. El sistema ferroviario en México es una infraestructura que se ha dejado en el olvido por años, que tiene una lista de demandas y posibilidades que podrían llevar al país a un crecimiento económico, pero que a la vez se mantiene en duda en medio de una serie de proyectos que no ha cumplido los plazos establecidos y que cada día que pasa conlleva más recursos. Con imágenes de Alexander Ibáñez para Meganoticias, Carla Luján.